La derogación de la ley de amnistía sigue generando recuelo. Si me lo pregunta personalmente, ¿yo tengo temor o miedo? No. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, asegura que dicha acción no es procedente para el momento que vive el país. Una ley de amnistía presentada en un combo no puede ser. Es irresponsable. Es irresponsable. ¿Cómo va usted a sacar en un solo día temas tan, pero tan trascendentales para la vida democrática del país? Tras la derogatoria de la ley de amnistía se abre la puerta para que los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad busquen justicia. Un tema que le preocupa el fiscal general de la República porque no tiene fondos para cubrir una avalancha de demandas. La fiscalía en este momento económicamente no está preparada para efectuar esas investigaciones correctamente. Si no nos dan los fondos, lo vamos a hacer, pero mínimamente, obviamente. A pesar de la escasez de fondos, sostiene que dará trámite a cualquier denuncia. No obstante, hace el llamado a todos los sectores a respetar el fallo de la sala de lo constitucional por el bien de la democracia salvadoreña. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.